Bienvenidos a un nuevo video Funciones trigonométricas del ángulo E 360 grados menos X Observemos lo siguiente Primero, tenemos las 6 funciones trigonométricas El ángulo que es 360 grados menos X para cada una de ellas Podemos observar lo siguiente Modelo 1, modelo 2 Ese 315 y ese 300 Acá ¿Dónde va a estar ubicado? Cuarto cuadrante El cuarto cuadrante va de 270 a 360 Y en el cuarto cuadrante Recuerde la mnemotecnia Todos sentimos tantas cosas Cosas Es decir, es positivo el coseno Y la secante que son inversas Las demás son negativas Entonces, ubicamos el coseno Positivo Coseno de 360 menos X Es igual al coseno de X Y la inversa que es la secante Quedaría positiva Las otras funciones van a ser negativas Por ejemplo, en la tangente Tangente de 360 menos X Es igual a menos tangente de X Observemos el modelo 1 Bueno, seno de 315 Decimos 315 Es del Cuarto cuadrante ¿Sí? 270 360 Aquí tenemos el 315 El seno en el cuarto En el cuarto Recuerde que el coseno y la secante Que son inversas Son positivas Entonces el seno va a ser Negativo Esta expresión La podemos escribir De la siguiente manera Seno De 360 grados Menos 315 Esto va a ser igual Al seno De Realizamos esta resta Y vamos a obtener que 45 Grados Ahora ubicamos el signo Nos vamos para La lupa en 3 El triángulo de 45 Es indiferente Que nos ubiquemos acá O acá Porque ambos son de 45 El seno ¿Cómo está definido? Opuesto Sobre hipotenusa Opuesto 1 Sobre raíz de 2 1 Partido Raíz de 2 Podemos notar que El denominador Tengo una raíz Cuadrada Hay que eliminarla Vamos a racionalizar Es decir A multiplicar Y a dividir Por la misma raíz Para que no altere la expresión Entonces quedaría 1 por raíz de 2 Raíz de 2 Si multiplicamos Esta raíz de 2 Por esta raíz de 2 Se repite dos veces Lupa en 4 Raíz de K Por raíz de K Es raíz de K Al cuadrado Este 2 Del exponente De la cantidad Subradical Lo cancelamos Con este 2 Del índice Me quedaría K En este momento ¿Quién sería K Por comparación? 2 Si observamos El signo ¿Qué decimos? Ya dijimos Que era negativo Va el negativo aquí Véalo acá Véalo acá Esta sería La solución Al Modelo 1 Vamos a analizar El modelo 2 300 grados ¿Dónde está ubicado? Cuarto Cuadrante Cae aquí 270 360 Aquí cae El coseno Cosas Coseno Y secante Son positivas Ah entonces El coseno En el cuarto Ya sabemos Que es Positivo ¿Cómo podemos Escribir Este ángulo? Como El coseno De 360 Grados Menos 300 Realizamos La resta Coseno De 60 Grados Ahora Ubicamos El signo 60 Grados Lupa En 2 Nos ubicamos En 60 Pero el coseno ¿Qué es? Adyacente Sobre hipotenusa Adyacente 1 Hipotenusa 2 1 Partido 2 Y El signo ¿Cómo queda? Dijimos Que era positivo Cuando es positivo No es necesario Colocarlo Porque se asume Pero Aquí Lo vamos a manejar Para que nos quede Claridad Que es El signo Del cuadrante Esta sería La solución Al Modelo 2 Fundamental Para tener en cuenta Primero Ubicar En que cuadrante Está el ángulo Segundo ¿Cómo es el signo De la función En ese cuadrante? Espero que te haya quedado claro Suscríbete Comparte la información Hasta la próxima Adiós